Hola chicos les gustaría crear increíbles imágenes, pero no están seguros de poder hacerlo desde su computador. Pues es totalmente posible con el sitio web Léxica podrán generar increíbles imágenes como estas y mejores, sobre todo tipo de temática. Escribanme en los comentarios qué tipo de imágenes les interesan más y recuerden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales sobre las nuevas aplicaciones de IA. Iniciamos con nuestra explicación de Léxica. En este momento ustedes pueden acceder mediante cualquier buscador, en este momento yo voy a utilizar Chrome y vamos a colocar en el buscador Léxica. Y aquí ya me aparece de primera. Y vamos a esperar a que nos cargue en este momento nuestra página. Ya la tenemos que nos cargó. Vamos a pasar a español. Si no pues no tienen problema la pueden trabajar en inglés. En este momento si ustedes se dan cuenta tiene una gran variedad de imágenes que nos pueden servir para muchos de nuestros trabajos. Hoy vamos a aprender cómo funciona y cómo podemos aprovechar todos estos recursos. Léxica es uno de los mayores bancos de PROMS en el día de hoy. También me permite generar imágenes con PROMS a partir de inteligencia artificial o con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces tiene un buscador muy similar al de PROMS y en este momento aquí me aparece para poder de alguna manera subir imágenes y hacer más selectiva la búsqueda. Entonces digamos que quiero la imagen de mi escritorio. A ver que me aprecio de acá. Digamos que esta. A ver que me genera. Y empieza su búsqueda. Son imágenes bastante bonitas que de alguna manera me pueden servir para utilizarlos en mis trabajos. o si estoy haciendo presentaciones o videojuegos, bastante interesante el recurso. Entonces vamos a empezar con buscar. En este momento si se dieron cuenta cuando subí la imagen me aparecieron 1139 resultados frente a la parte de las búsquedas. También cuenta con columnas donde yo puedo ser más selectiva para poder ver con mayor facilidad cada una de las imágenes que me va ofreciendo en este momento lexica. Entonces en este momento le digo que a 4 podría decirle que también de a 3 o de a 2 y aquí se vuelve más selectiva. Ahora vamos a hacerlo de dos maneras. Tiene un buscador, tiene un generador. Bueno, ahora vamos a ir a buscar imágenes a ver que tal no las proyecta en este momento lexica. Pero les recomiendo que lo hagan en inglés hasta que no sea oficial la versión en español y de esta manera nuestra búsqueda sea un poco más efectiva. Ahora, si tenemos inconvenientes con el inglés, pues, utilicemos el traductor de Google y así nos podemos ayudar un poquito. Sin embargo, yo lo voy a hacer en español para ver que tal resulta la búsqueda en este momento en español. Entonces vamos a buscar un fondo de paisaje natural. Bueno, aquí estamos viendo las imágenes que me ofrecen de fondo de paisaje natural. Podría decirles en este momento que me las ofrezca con lluvia. A ver que me ofrecen. En este momento me brindan las imágenes de estas imágenes de esta manera. Bastante bonitas. Fondo de paisaje natural y fondos reales. Reales de fondo. Bueno, de fondos reales me ofrecen esto. Estamos engrosando para observar. Y en este momento podemos observar en la parte inferior cuatro imágenes. Me pueden servir. Tengo la dirección. Tengo en este momento el modelo. Tengo la guía de escala. Tengo las dimensiones. Y tengo en este momento el tamaño. Me dice que puedo editarlo. Vamos a ingresar. Y en este momento me da la descripción de la imagen que puedo llegar a copiarla. Y si en algún momento la necesito, pues puedo editarla en su momento. Ahora, al lado derecho me aparece que está de manera horizontal y está de manera vertical. Si yo la necesitaría para hacer videos de TikTok, de Twitter, de Instagram, podría hacerlo en esta versión o en este formato. de YouTube, pero como es para YouTube, entonces en este momento lo vamos a cambiar. Y aquí dice en este momento ajustes avanzados. Entonces me dice que en una escala de orientación de siete, tipo del modelo, en este momento si lo quisiera de mayor, lo podría. En este momento lo voy a dejar en esa escala de orientación. Aquí al lado izquierdo me aparece la descripción de la imagen. O sea, como quiera en este momento estoy necesito de evitarla. Digamos que yo quisiera colocarle más cosas. En este momento lo podría hacer. La descripción de este momento está en inglés. Y acá, lo que no quiero que aparezca en este momento en la imagen. Esto es lo que no quiero que aparezca en este momento en la imagen. Y de esta manera me ofrezco para poder trabajar esta imagen. Aquí me aparece para poderla descargar. Bueno, en este momento no me voy a quedar en esto. Me voy a devolver porque necesitamos ingresar a la parte de generar las imágenes. Bueno, en este momento ya regreso. Ya hicimos lo que voy a buscar. Ahora nos vamos a ir para generar. Para generar ingresar, vamos a necesitar nuestra cuenta de Gmail en este momento para poder empezar a trabajar. Y le digo que en español. Y continuo. En este momento ya tengo para poder empezar a trabajar. Aquí ya había hecho unas pruebas con unas imágenes. Pero vamos a hacer nosotros en su momento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estaba experimentando todo en español a ver que tal nos salía. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a colocarlo en tamaño o en dirección para tamaño. de YouTube. Y en avanzados lo vamos a dejar tal cual como está. Vamos a copiar y pegar la descripción que teníamos allá. Viste que es una imagen estilizada de un hermoso robot femenino con cabello largo y de color azul. Con una ciudad, vamos a ponerlo en punto, con una ciudad futurista de fondo. de color azul. Su estilo es fantástico. Su estilo es fantástico. Con alta calidad de imagen y luces fantásticos. Vamos a ver. En este momento le di cargar. Y aquí, si ustedes se dieron cuenta, me dio otras imágenes muy diferentes a las que ya me voy a generar. Ahora, aquí, el indicador negativo es lo que yo no quiero que aparezca en su momento, la imagen ahí. Si yo quisiera colocarla de manera vertical y lo de generar, vuelvo a cargarla. Y en este momento me va a generar las imágenes de manera vertical. Bastante interesante la herramienta, si se la recomiendo y que podemos utilizar muchísimas imágenes de acá y todas son gratis. Esa es una gran ventaja que tenemos aquí. La imagen está de bastante calidad. Los invito a que se suscriban a mi canal y de esta manera me puedan apoyar. Gracias, espero que les guste el video.